Madre mía, Pris y Hombre, que el mega mapa. Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, episodio 842 del Rob2Gold K7 Y estamos en Pris y Hombre, que un mapa que jugué hace dos semanas, si no recuerdo mal, la verdad es que los mapas de Call of Duty Ghost son cuatro contados Porque siempre tocan esos, no tocan más, hace años que no juego al mapa de... de yo que sé, porque tampoco me acuerdo Porque juego poco al juego, pero una vez por semana nunca viene mal tocarlo con un Rob2Gold Así que nada, Prision Break, estaba Warhawk y Prision Break, la gente ha votado Prision Break, no me preguntéis por qué Porque yo juego poco, pero sé que Warhawk es mil veces mejor, pero bueno, tampoco puedo hacer yo nada K7 y vamos a por los tiros inclinados que me quedaban 7, a por los tiros después de deslizarme y luego ya no sé qué me queda Pero vamos, esperemos que me salga una buena partida, a que no quede muy mal y a pasarlo bien siempre y todo Comamos Nutella No, la verdad es que eso no lo quería decir, pero vengo de comer un bocadillo de Nutella La verdad es que ya hay tiempo que no comía Nutella y me ha gustado, ya está, por eso, como me ha gustado, pues lo digo Ni mucho menos me pagan la empresa porque me da igual comer Nutella que sea nutilla Pero Nutella, pero mientras sea un bocadillo de chocolate hecho y derecho, pues hostia, bienvenido sea Vale, dicho esto y sacándome esta mierda de racha que nadie quiere, que lo ha utilizado su padre en el juego, ni sé cómo va, sabes, ni extrañamente O sea, hola, pero, pero Vale, no, o sea, voy a callarme porque acabo de hacer el mega ridículo, o sea, me callo ¿Cómo cojones me ha matado eso? A ver, a ver, me hace gracia porque digo, no sé, no lo he utilizado en el juego, no sé qué Y me lo como, ahí No lo utilizas, pues te lo comes, me lo quitan Zona de lanzamiento, por cierto Así que bueno, como estos capítulos hacen cortos, luego me echaré un dolo por equipos, me echaré algo más cortito Que realmente se hace largo, ¿no? Porque la gente campea en este juego y al final un dolo por equipos, que tendría que ser 5 minutos, pues se hace de 10, pero bueno Madre mía Mierda de arma, por favor Madre mía, este tío está campeando, ¿en serio aquí? Hostia, que hijo de puta Vale, a ver Vamos 5-2 Contando de que una vez me he suicidado, no sé ni cómo Si alguien me puede poner en los comentarios Cómo posiblemente me habré suicidado, que no lo entiendo, pues se lo agradecería muchísimo Y vamos, una racha de 5 Me he quedado sin balas, tío A ver qué hago ahora, porque encima este no me ha dado Ah, sí, sí, me ha dado carroñero No, 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 no lo escucho a un perro Madre mía, tú, se están hinchando aquí No, ni me asoma, a ver Tonto tendría que ser para asomarme Madre mía, cómo me he salvado ¿Alguien me lo dice? Pues no, no me lo digáis Ya lo sé yo Matamos a este Vamos 8-2, por cierto Muy, muy bien Madre mía Madre mía Eh, ayuda equipo Hola, equipo ¿Me ayudáis? Na, na Na, 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 na Na, 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 na Na, na Hostia, el helicóptero Esta arma, venga Nos quedan 50 Por cierto, el helicóptero explorador este es de un Franco Y como me dé el Franco me voy a cagar en En su puta madre En serio, porque ya es difícil que te den a Franco Imagínate Si es con un explorador Eso sí El Franco a ti siempre te va a dar Luego tú cuando lo tienes Te va a dar todo Hit Market Todo Hit Market, por cierto Que la gente dice Hit Market Pero no, es Hit Market Eh, vale, a ver ¿Qué cojones es ese? ¿Dónde está? ¿Lol? ¿Se puede subir aquí arriba? ¿En serio? ¿Qué dices? O sea Pero, ¿cómo? O sea, ¿eh? ¿Os ha salido un tío que estaba ahí? Como digo Me ha matado un Franco Como he dicho antes El Franco siempre te va a dar A la primera me ha dado el gilipollas ¿Cómo coño me ha salido un punto rojo ahí, tío? No será Venga Estoy pensando que A ver, ¿se puede subir aquí? No, no se puede subir Entonces Ha sido el explorador seguramente Y yo como un gilipollas he disparado ahí Seguro que ha sido el explorador, por cierto, ¿eh? Pero bueno Es lo que hay Eh, vale Dicho Que el puto explorador es una mierda Y me cago en su puta madre Porque me lo ha liado parda Ahí va 10-2 Una cosa Un resultado bastante abrumador Pues tendré que ir por aquí Y Matará a ese Que ya lo he matado Madre mía O sea O sea No me jodas Madre bien Estoy bastante manco Pero la gente que me ha tocado aquí Es bastante mala también Mmm 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 Me disparaste Y no vienes Eso huele a que estás campeando por ahí Mamonaco, hijo de puta Está bien Joder Joder, otra asistencia, tío Seis balas otra vez, tío Madre mía Madre mía Le llaman La K sin balas Vale, sí Me he sobrado Pero lo tenía que decir A ver La K sin balas Eh, nuevo arma Vamos Uh Justísimo Bien, bien, bien 3 de 3 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 Madre mía Me he dado asco Qué puto asco me he dado Qué mierda, tío Me acaban de matar O sea A ver A ver, mamón Cómo Qué asco, tío Es que da mucho asco eso Sinceramente Ataque aéreo muy concurrido Eh La verdad es que Vamos 16-4 Un resultado Que mola mucho Y no me está costando nada Es extraño Que no me hayan tocado camperos Madre mía Estos cabros tíos Qué ha pasado Quién eres tú Y qué estás haciendo Con el puto juego Que ya no es una mierda Bueno, sigue siendo una mierda Que no me ha tocado gente asquerosa Que el tío ese era asqueroso Sí Pero no me lo he visto más Eh Ese tío No lo he matado Porque ahora lo voy a matar A ver Lo tengo atrás Eh Bueno No me ha matado Pues nada Como he dicho Lo iba a matar Ataque aéreo muy Espacio aéreo muy concurrido Vale, a ver El puto aire es muy grande No sé cómo coño Tienes los huevos a decir Y que está concurrido Cuando ahí, por ejemplo No hay nadie Ahí podría venir mi paquete Por ahí Pero bueno Todo lo tuyo La verdad es que La gente no tiene ni puta idea De volar Si hay cuatro aviones No quiere decir que está concurrido Porque el aire Es putamente inmenso Pero bueno Dejémoslo ahí Vale Me la estoy jugando ahora Me la voy a jugar Vale El de este ha cambiado Así que podremos Mi paquete Uy 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 Casi muero Oh Una SMI Jeje ¿Os acordáis? Joder ¿Os acordáis de esa SMI? Asquerosa Que me ha matado En un capítulo En un capítulo ocho veces ¿Os acordáis? Ahora va a pasar eso Tranquilos Joder Bueno Si la consigo colocar Aquí la coloco A tomar por el culo Vale Vamos a A morir otra vez Por un camper asqueroso Y vamos a joder la partida Como es mi don Y mi super don Y mi todo Una partida buena que iba Que ni siquiera he hecho Un puto tiro inclinado Ya me diréis Donde hago un tiro inclinado En este mapa Pues ya Vamos a joder la partida Vale Tengo que hacerlo deslizándose Hijo de puta Madre mía tío Tengo que hacer tiros deslizados Que no he hecho ninguno En esta partida Y voy a intentar hacerlo Vamos a pillar un poquito Pero bueno Vamos a hacerlo Madre mía No sigo pensando Por cierto En el vídeo Joder Es que no me da tiempo Entre que me deslice y todo En el vídeo de ayer Bueno Ayer ya no Pero Vale No me he deslizado No me he deslizado Encima he fallado Muchísimas balas En el vídeo de ayer Que pilló bastantes likes El de preguntas y respuestas En el último vídeo Que subí más bien dicho La verdad es que Sigo bastante Flipando Porque un vídeo De preguntas y respuestas Es que yo pensaba Que tendría apoyo Pero no tanto Y ha pillado 200 likes La verdad es que Tú te quedas Wow O sea Increíble Así que ya sabéis Si lo estáis viendo Hasta aquí el vídeo Y le dais un like Pues la verdad es que Se agradece bastante Vamos a ver Si me veis un poquito Desfluido Joder Tío Si me veis un poquito Desfluido Lo que puede ser Tío Es que no estás hablando tanto La verdad es que Estoy concentrado Y la calor del verano La verdad es que Te deja un poco Tocado interiormente Para comentar No me consigo deslizar Por cierto Para nada Vale Eso Eso ya Eso ya Si que cuenta Vale Bien Madre mía Madre mía Que hijo de puta De ramitas Tío 11 Racha de 10 De didak Didak Oh Easy kill Supongo Que me estarán contando Estas ya no ¿Verdad? Madre mía Está muerto Sí Vale A ver Por lo tanto Nos están pegando una paliza Y vamos a ganar esta partida Ya veréis Aquí hay uno Por cierto Que lo he visto Y no lo he hecho como quería Siempre que intento deslizarme Me tumbo Como un tonto Ahí Laica pro Nos quedamos tumbados por aquí Para que Para pillar a alguien A los guarros Sí Como harían ellos Joder Tío El ramita Es que Madre mía Tío Estos ramitas Tío Es un campero De mucho cuidado El cabrón Pero así vamos 25-12 ¿Quién va? Hostia Hostia Toma ya El Ticban No Didac Va 42-15 O 43-14 Y no va nada mal el cabrón Me cuesta mucho Tío Las bajas deslizándome Madre mía Qué puta mierda Qué difícil es Porque me intento deslizar Y me tumbo Porque no corro lo suficiente O porque me acabo de parar Y hago El puto ridículo Mostaza Salamanca Vamos a ver A ver si pillo a alguien Por aquí Buah Esto está perdido ya Puto tiempo Bueno Todo y que está perdido Esta partida Lo que podría intentar Es matar a 3 más En 10 segundos Van Es decir Matar a 3 más En 3 segundos Venga va Somos juntos Wow Wow Amazing Me ha matado Tío Hijo de puta 28-14 Proporción de dos oiga Partida Decente Más o menos Todo y que No he hecho mis objetivos Porque en este mapa de mierda No se puede Vamos a decir la verdad No se puede Comentario Desfluido Me parecer Podría haber hablado más Pero bueno Gameplay ha estado bien Todo y que El roto gol de hoy No ha acabado Porque un capítulo Una partida Lo veo poco Ya que llevo bastantes días Subiendo un doble episodio Y hoy no va a ser menos Así que bueno Dicho esto Vamos a salirnos Encuentro una partida De contra a todos Porque me apetece Y porque quiero Quitarme la espinilla Esa que tengo En el puto corazón Y ahora nos vemos gente Y bueno Y bueno Ya estamos de vuelta Después De la mega partida Épica De Zona de lanzamiento 28-14 Como os creo que está bien Pero no he cumplido mis objetivos Por eso en este Contra todos Después de estar 10 minutos buenos Buscando partida Preguntadme por qué Porque no juega nadie Ya está Si es simple Aquí he encontrado Una partida empezada Frey No sé lo mucho Que estará empezada Y vamos a intentar cumplir Los objetivos De los inclinados Y los sterilizados 0-9 perdiendo Bueno Esto se remonta A ver Se remonta Más easy que easy Y cumpliendo los objetivos Creo que no Pero bueno Vamos a hacer lo que podamos ¿Atrás? No No hay nadie He escuchado al perro Alfredo Al Puta madre tío Era un lobo A ver Si vamos por aquí Podemos ponernos a campear Con el guarro Y otro perro tío Joder Madre mía Tenemos que ponernos aquí A sacarnos los putos inclinados O lo que sea Porque vamos Si no ¿Histo alguien aquí? Vale Jodido Pillar a alguien Con los inclinados La verdad Como no sea por aquí O por aquí Pues no lo sé Uy 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 He visto a alguien aquí Toma ya Pink Y si nos ponemos Por aquí A hacer algún deslizado Pues no No hay nadie 3-14 Vamos a ponernos en serio Porque no Esto no lo acabamos Y si en este capítulo No hemos hecho nada Pues mala suerte ¿Qué cojones tío? ¿Y ese pavo de dónde sale? Madre mía Estaba haciendo Ya tomas por culo 3-15 Joder Esto huele a más que mal ¿Dónde está el tío? Es que no veo a nadie No veo a nadie ¿Qué cojones? A ver Disparo otra vez Coño Que campero Tío Campero de mierda Con la ligera Encima Voy a por ti Cabrón De mierda Hostia tío Que tonto polla eres ¿Eh? Mamón Peando otra vez Mato a este Y ahora mato al perro Venga Ahora me voy a quedar aquí Para tocar los cojones Ponto El mismo ¿Eh? Todo el mundo sabe Que va a volver a matarme Como un rencoroso Porque es lo que es Están disparando El joy ¿Verdad? Ah no Saber Saber 1999 Que puta mierda de partida Tío Que asco Joder Tío Madre mía El joy de nuevo Joder Pesado es Madre Pesado de mierda Que me he disparado Joder Tío Me vuelven a matar Venga Vamos Saludan Peter Igualmente Aquí acabo de respawnear uno Pero claro Toma yo Te acabo de matar Me cago en tu puta madre A ver tío Que puta mierda Contra todos Madre mía Me quería quitar la puta espinilla Pero no No me la voy a quitar Voy a seguir perdiendo esta partida Todo y que está empezada Voy nueve Seis siete Es decir No estoy cumpliendo encima Ningún puto objetivo El rap to gold A ver Me giraré y me matará Tengo uno detrás Lo sé Me escapa la ¿No? Toma 722 Tío Que puta mierda Madre mía Madre mía Cuanto más grandes son Matos jugadores tres veces Menudo Megatítulo Atrasa Vale Aquí hay uno Va por este Campero de mierda ¿En serio estás aquí? Campero Por favor Te lo tenéis por campero Merecido ¿Eh? Te lo tenéis merecido por campero Este tío A ver Atrás He escuchado a uno Joder mierda 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 ¡Eh! Me he cago en la puta Me he quedado atascado No me lo creo Me he quedado atascado Como un tonto Si no lo mataba ahí Con un cuchillo mismo Ahí estoy yo Como un tonto 9-8 Bien Cagándola Desde tiempos inmemorables Víjelo Venga Buena Joder tío Puta mierda de partida Es que no me apetece Ni jugar este juego Ahora mismo Sube uno Sube uno Venga tonto Madre mía 10-23 Joder Es que vaya puta mierda De trozos Maestro Venga tío No voy a No voy a quejarme Como un tonto Me ha matado legal Pero me jode mucho Que me hagan un puto trozo Aunque luego yo también Lo hago mucho Y más en este Tonto campero En este capítulo Lobro bueno Joder que te maten Toma Un topolla Me voy a quedar aquí campeando A ver si me consigo sacar Un inclinado Lo digo eh Campeando Lo he visto Toma ya Eh Por aquí Vaya ahí no Inclinado No ha muerto ya hace tiempo No pero Quería buscarlo el inclinado Aquí sí que se puede Bastante fácil Vale me ha visto Eh ¿Dónde? ¿Quién me ha matado? Me cago en tu puta madre El hijo Eh 13-26 Partida Más que perdida Pero nada se puede ¿En serio era uno? No Pero nada se puede hacer Contra Una partida empezada Y contra gente asquerosa Y este tío ¿Dónde coño me ha disparado? Vale Me he visto a uno Inclinado Ya como está perdida No No se puede Inclinado ¡Madre! Y me acaba matando ¿En serio? Estaba ahí apuntando Como si estuviera parado El tonto Y me acaba matando Tío Joder Vaya mierda de arma La K7 Vaya mierda de arma Tío La K sin balas Como he dicho antes Madre mía No hay nadie Vale ¡Dios! Me cago en la puta ya tío El lejo otra vez Tu puta madre Es el primero el lejo ¿No? Si ahí Como un puto bro Venga me vuelvo a ganar Estaba empezada Sé que esta vez ya Ni ha jugado mejor que yo Ni polla Estaba empezada Y Frank Peter Es que me ha matado más que tú Cuando ha llegado Pues me la trae floja Estaba empezada Y si eso no vale como excusa Para mí sí que lo es Mierda de partida Es que No lo voy a matar Y me gana la partida Vale 13-13-3 Tío Que puta mierda de juego O sea Una mierda de juego Es este juego tío Y más bien dicho Una basura Call of Duty basura No fantasma Basura Y mira que es un juego fantasma Porque no lo habita nadie Ojalá saquen un puto quinto DLC Y manden a tomar por culo este juego Y que se vaya ya Out Activision A tomar por culo De la saga de Carlos Y que haga Juego estrellas Y Out Warfare 3 Buen juego Ghost una puta mierda Y el Warfare 3 Respawn Permisibles Nada Otro capítulo más De esta serie Tengo ya cada vez más ganas De acabarla Porque de cada vez Me pone más nervioso Jugar a este juego Y la gente que me toca Todo y que el primer episodio El primer capítulo Ha estado bien Dentro de lo que cabe El segundo de Contra Todos Ha sido una puta mierda Así que o dejo de jugar Contra Todos O ya veré que hago Porque me pone los nervios No sé si la semana que viene Jugaré o no Pero bueno Espero que hayáis disfrutado Este episodio Voy a mostrar un poquito Lo que me queda de la K7 Recordad que si os ha gustado El vídeo Cosa que Sería bastante comprensible Porque no sé Me da rabia No haber podido sacar Algún objetivo O no haber podido Jugar tan bien Como me hubiera gustado Pero bueno No es un Rock to Gold En el que demuestro La calidad O lo bien Que juega el Call of Duty Porque no juego bien Al Ghost Más concretamente Sino un Rock to Gold En el que intento Entretener Por lo cual Yo no sé en este capítulo Si os he entretenido Ya que en el primero He estado muy callado Creo yo Todo que he quedado bien Y en el segundo Pues me ha jodido Y no sé Interiormente estaba dolido Y no sé si os habré Entretenido o no Ya que como vosotros Ya sabéis Es lo que yo quiero Encontrar en mi canal O que quiero que alguien Encuentre en mi canal Que se entretenga Así que nada Ponerme en los comentarios Cuadros Si os he entretenido Y pelotas Si no os he entretenido Y nada Como veis Estos son los camuflajes Que me quedan El de escama Que me quedan 6 El de abocajarro Que me quedan 21 Y ya me quedaría El matorral Entonces estás agachado Me cago en la puta Este ya ni me había enterado Que lo tenía Y este Que es el de sin accesorios Por lo cual En el siguiente capítulo El primer capítulo Acabaremos el rojo Si es posible Iremos a por el de escama A por el de agachado Y a por el Boscoso Jodido Así que nada Un saludo a todos Como digo Si os he entretenido Poner cuadro Y si no Poner pelota Y nos vemos En otro capítulo Más Del Brab2Goal K7 K sin balas O lo que queráis Un saludo Y nos vemos Gente Recordad que si dais a like Es bien Adiós